Oye, que te mueves bien. Aquí estábamos bailando. Estábamos perreando al ritmo de Karol G. ¿Le has bailado mucho? No soy muy de perreguetonero yo. ¿No? No, no, ya sé que perrea se perrea. ¿No has bailado con la potra salvaje? Sí, sí, hombre, pero la potra salvaje tiene su punto... Canalla es muy... Canalla es muy español, sí. Sí, es muy español esa canción. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo arrancando temporada ya tengo ganas, ya que llegue la temporada alta aquí todo el mundo. Ah, sí, bueno, claro, es tu temporada. Septiembre, octubre, noviembre, sobre todo octubre. Es un grandísimo mes de curro de muchísimas cosas diferentes. Por eso me mola, porque hago muchas cosas diferentes. Mucho turismo también. Sí. Viene mucha gente. Muchísima gente, mucho extranjero, que viene a ver cómo funciona La Rioja y salen encantados de cómo funcionamos. ¿Qué tenemos esta tarde? Pues tenemos varias cosas, varias cosas. Vamos a empezar... No iba a haber traído vídeo hoy de La Paquita, pero está esta mañana. Ay, pues yo quiero verla. Es que hace mucho que no la veo. ¿Has visto? Sí, has ido viendo. He estado esta mañana, porque es un vídeo muy cortito, vamos a ponerlo si nos importa. Es un vídeo muy cortito, básicamente porque, bueno, me he acercado a verla. Me he acercado a verla, están muchas. Las uvas, ya no queda ningún grano en verano, entonces ya estamos en pleno proceso de madurez. Entonces me he acercado, casi me he quedado enterrado otra vez en el barro porque he estado bastante. Y lo que he hecho es cogeros ahí tres uvitas... ¿Por eso estoy utilizando la canción? Ay, mía la... Tenemos canción para Paquita. ¡Uy! ¡Oh, que me muero! Claro, está todo estuviado. ¡Oh, qué guay la Paquita! ¿Esta quién es la...? ¡Paquita! ¡Me encanta! Me la voy a poner de tono de móvil. ¡Pega todo! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! Bueno, pues las tres uvas que habéis visto son estas tres. He traído las uvitas aquí, ahí las tengo en mi mano. Vamos a volver a ver a Paquita porque es que yo con la canción, ¿eh? No la he visto. Me he focalizado en la canción y no he hecho ni casa a Paquita. Cambiándose toda la parte ácida hacia azúcar. La planta, digamos, que se pasa de ella misma de crecer y de hacer nada más y se concentra en los racimos. Estas lluvias, pues bueno, mientras no haga mucho frío y la uva pueda seguir madurando, no está mal. Pero sí que es cierto que las lluvias no son el mejor momento. Entonces, esos tres granitos que veis, como os decía, que están ahí, pues son los tres que os tengo aquí los mismos en la mano. No sé dónde me tengo que poner, ahora que lo veáis. Ahí. Entonces, así que si no, que no se me caigan. Ahí los tengo los tres. Vamos a ver. ¿Vale? Ahí. Ahí. A ver si los veis ahora, que no se me escurran. Venga, ponedlos ya, que no se me vean la mano. Que si no, no me va a dar tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Miquel, por favor, pínchale ya, que es que se va a quedar sin mano. Pínchame la mano, pínchame la mano. Aquí tengo los tres granitos, son los mismos que he cogido esta mañana. Y con ellos vamos a hacer una cosa. Aquí. Ahí. Ahí estoy. Ahora para aquí. Ahí. Tip, tip, tip. Con la música de la Paquita estamos aquí como perreando con las cámaras y con todo. Estamos bailando. Entonces, ¿por qué os he traído uvas? Estas no las vamos a probar. El próximo día te voy a traer uvas para hacer una cata de uvas. El próximo día no voy a traer vino. Pero tenemos un aparato aquí, que os he mandado un vídeo. Ponedlo si queréis conmigo al lado para que veáis un poquito cómo vais viendo. Esto es un refractómetro. ¿Vale? Esto es un aparatito que, como veis, es bastante manejable. Esto lo llevan los senólogos y los expertos en viticultura, los de los viñedos, por el campo. ¿Vale? Porque lo que te va a hacer es decir el grado probable de alcohol que te va a dar la uva. Entonces, se cogen en varios sitios, en varios puntos. Hay que calibrarlo para ver un poquito. Se calibra. Y, básicamente, ahora cuando termine el vídeo, que lo vais a ver, hay diferentes métodos. Hay diferentes grados. Porque, dependiendo de zonas de Europa, pues se puede medir en grado Briggs, en grado Bommet, en grado Exle. Que es en Alemania, por ejemplo. El Bommet en Francia y el Briggs es más aquí. Entonces, ¿veis? Se calibra a cero con agüita y ya lo tengo preparado para lo que va a hacer, vais a ver, que ahora lo vamos a hacer aquí en vivo, que para eso os he traído la agüita. Es echar, bueno, se limpia. Somos muy limpios en el laboratorio. Más que nada, cualquier cosa te puede dar un dato que no sea correcto. Te puede alterar. Exactamente. Entonces, agua destilada. Ya está limpito, está preparadito. Y, como veis, a ver, esto se lo llevan al viñedo. Ahí está en un laboratorio, que también se puede hacer en laboratorio. Echas unas gotitas de ese mosto. Cierras. Y aquí tiene lo chulo, que tú lo vas a ver. Miras a través. Entonces, te va a marcar en el circulito que hemos visto antes de calibración. Te va a marcar un dato, que es el grado probable de alcohol. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Yo lo he traído muy limpito. Lo he traído muy limpito. Vamos a romper esta uvita. Y voy a echar ahí un poquito de ese zumo. Ha caído ya. Voy a cerrar con cariño, para que no se me esto. Y miro aquí. Voy a quitar las gafas. Ahí. Porque si no... Y me dice esto, que tengo un grado probable de 13. Mira, si quieres... ¿Sueles ser lo común? A ver, se busca algo más. Ten en cuenta que este es el grado probable que luego puede bajar. Entonces, siempre intentas buscar un grado probable un poco más alto para luego que se te quede lo que quieres en tu vino. Entonces, ya te está diciendo que... Bueno, vamos a probar si quieres estas dos uvas que nos quedan. Que ya hay azúcar. Ya hay azúcar para dar alcohol. No te digo cómo catarla, porque lo vamos a hacer la semana que viene. Cómentela y ya está. Está dulce, pero aún está. Qué buena. Aún está acidita y la piel está muy verde. Pues a mí me gusta. Está buena. Está buena. Está comestible. Está rica. Pero aún le falta. Y lo vamos a ver la semana que viene. Que vamos a hacer los pasos todos para hacer una cata de uvas. Es que es muy chulo. Esta uva es de Paquita. Esta uva es de Paquita. Oye, pues tenemos... Esta uva es de Paquita. Paquita viene pisando fuerte. Paquita, Paquita, Paquita. Paquita, Paquita, Paquita viene pisando fuerte. Paquita, Paquita viene pisando fuerte. Paquita, Paquita viene pisando fuerte. Me gusta. Está rica, ¿verdad? Bueno, lo he dicho. La semana que viene, pasos de la cata de uvas poco a poco. Y si nos da tiempo... ¿Nos da tiempo? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Da tiempo? Sí, da tiempo. Qué majos. Como he cato muchas cosas a lo largo de la semana, pues si hay alguna que merece la pena... Qué suerte. Y cosas raras y diferentes, pues te traigo a ti y a todos aquí de la tele para que probéis. Hoy os he traído un vino argentino. Vamos a poner el mapa de Argentina. Es un Malbec. ¿Vale? El Malbec es una variedad. Ahí tenéis, todo eso en colores es el viñedo argentino. Que está justo... Muy extenso. Sí, 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 de arriba a abajo. Y es cambiante completamente, pues son valles. Está a la derecha de lo que son los Andes, es decir, en esta parte. Bueno, aquí estoy al revés yo, en esta parte. Y luego los Andes en medio. Y al otro lado tenemos Chile, que estaría más entre los Andes y el mar. ¿Vale? Chile también muy estrechito, como sabéis, y todo hacia abajo. Este vino que os traigo es de Mendoza, una de las partes de los, digamos, valles más conocidos de Argentina. Y la variedad se llama Malbec. Y tiene una curiosidad. Para los que sabéis algo de francés, bec en francés es el nombre del pico, del pájaro. O sea, pico es bec. Mal, bec, mal, pico, mal sabor. A los franceses no les gusta esta agua. Se utilizaba como cupaje en Cabernet Sauvignon, sin verlos, de Burdeos, pero con un poquito porcentaje. Y en las zonas del suroeste francés sí que hacen vinos 100% de esto. Pero hay que gustarte el vino tinto y hay vinos muy duros de Malbec. Sin embargo, en los valles de Argentina ha encontrado un microclima diferente, con lo cual son unos Malbecs maravillosos. ¿A ti te gusta? Me encanta. Mira, en el rótulo lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Vamos a probar vino argentino y pone, ¿nos gustará? A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que me va a gustar? Yo creo que sí. Yo creo que es muy elegante, tiene algo de barrica, tiene un poquitito de barrica, es un 2015, ojo, ya tiene sus años, pero el Malbec envejece muy bien, muy bien, muy bien. Tiene un olor muy intenso. Sí, señora, eso es. La Malbec es una fruta súper frutal, los arándanos, las ciruelas potentes, la barrica está, pero son dos mil, 2015 y aún huele muy fresquito. La Malbec tiene un envejecimiento muy, muy largo. Y ves que es súper sabrosa, no es muy tánica, no seca mucho. Está buenísimo. Aquí, en Argentina, si te llego a traer, si yo encontraré, buscaba, pero no he encontrado un Malbec francés, no te habría gustado. Este está muy bueno. Está muy bueno, de verdad. ¿Y aquí en Logroño podemos conseguir este vino? Pues yo creo que cualquier vinoteca de Logroño, tienda especializada, podréis preguntarle, si no tienen el momento, os encontrarán, porque las tiendas especializadas de Logroño son grandes, profesionales. ¿Y hay riojanos fans del Malbec? Sí, claro, tened en cuenta, además, que uno de los valles de elaboración de vinos de Argentina es La Rioja. Hay un valle que se llama La Rioja que elaboran también vino. Entonces, somos muy hermanos en ese sentido. Entonces, yo os recomiendo que yo soy muy riojano y tiro para casa, pues como tiene que ser, pero que probéis vinos de otros sitios, que comparéis, que disfrutéis. Claro que sí. Y para ver lo buenos que somos en Ríoja haciendo vino, pero que también en muchos más sitios. Que hay competencia. Exactamente, que hay que currárselo, que no es tan fácil, no estamos solos en el mundo. Ojalá, pero no, no, ojalá no, que si no sea buen burrido. Nada, cosas diferentes. Variedad. Variedad. Antes de irnos, perdona, si me dejas un segundito. Sí, claro que sí. El sábado, este no, mañana no, sábado de la semana que viene, ya la habéis entrevistado aquí a Elías de Ebroño, en la cata sobre el agua. El sábado 14, el sábado de la semana que viene, voy a dar una cata súper chula, vertical, es decir, misma marca de vino, tres años diferentes, de bodega solarra, vamos a catar el rayo. Y la voy a dar en una plataforma encima del agua. Ay, qué divertido. Qué súper bonito. Y la voy a dar en inglés. O sea, todos los extranjeros que estéis por ahí en Rioja, o bilingües y demás, pero venid extranjeros, que os apetece ver gente de fuera, o si os viene gente de fuera y os apetece que hagan una cata chula, meteros en Ebroño, buscar Ebroño tal cual os lo digo. Bueno, que lo recordamos la semana que viene. Que lo recordamos, la semana que viene lo recordamos. Estamos anunciando simplemente la semana que viene, lo volvemos a recordar. Y hoy hago una cata. Y ya nos tenemos que ir rápidamente, dilo. Cata solidaria, esta tarde, en el CCR para la Asociación Protectora de Animales. Muy bien. Para los perros, para los perros bonitos. Sí, que lo necesitan. Gracias, como siempre. Disfruta el fin de semana. Igualmente. Muchos planes, ¿no? Sí, 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 sí. Y nosotros que tenemos muchas fiestas, Alberite, Autol, madre mía, no vamos a parar. Es verdad. Como siempre, gracias por estar ahí. Disfruten el fin de semana. Paquita tiene una pena, Paquita quiere el mar. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar. Ay, Paquita, señora, niña bonita, pacientes son. Que andando mucho más va a que llevar.